Vamos a hablar ahora de la actividad de los candidatos en la jornada de ayer. Vamos a arrancar con Daniel Scioli, estuvo en el conurbano bonaerense, particularmente en la localidad de Lomas de Zamora, en el partido de Lomas de Zamora, en Ingeniero Budge, recorriendo algunos lugares, comercios, ahí lo vemos justo a su compañero de fórmula, Zannini también, junto al intendente de Lomas de Zamora, que ha sido, bueno, ha retenido su poder, ha sido reelecto justamente al frente de la comuna de Lomas de Zamora. Ahora, ¿qué dijo Scioli? Entre esos aspectos, dijo que venimos a agradecer el gran acompañamiento que nos dieron las familias de Lomas de Zamora, fue lo primero que dijo Scioli ante la prensa con Martín Insaurralde, que lo acompañó en todo el recorrido, no es la primera vez en estos días que va, después de lo que ha sido la elección, que ha ido Daniel Scioli justamente a Lomas de Zamora. Vamos a escuchar las definiciones del gobernador y candidato Daniel Scioli en la jornada de ayer. El único que acá da miedo es cuando dan a conocer los del candidato de Alianza Cambiemos su propuesta en materia económica o energética. Fíjese en materia de energía, hubo una reacción unánime de todas las empresas petroleras. ¿Quién puede pensar en volver atrás con YPF? En pensar que no importa el autoabastecimiento energético. Eso es soberanía, es sostener más dólares para todo el aparato productivo. Y cuando uno puede ver que los referentes de Macri son gerentes que vienen de distintas empresas, inclusive internacionales, si vamos a dejarnos guiar en el tema energético por un gerente de Shell, así nos va a ir. Si vamos a dejarnos guiar por un gerente de Monsanto en la agenda agrícola, así nos va a ir. Si vamos a dejarnos guiar por un gerente de Gran Chile, ¿cómo aerolínea va a terminar despegando? Y ni que hablar si escuchamos economistas de Chip y Morgan. Yo soy todo lo contrario a todo eso. Yo soy la defensa nacional y esto es muy importante. El ballotage nos da esta gran posibilidad. Que quede claro, las dos visiones del país y las dos propuestas futuras. Y por eso quiero convocar especialmente a los indecisos, a los independientes. Sé que hay muchos que están repensando su voto. Inclusive arrepentidos que han votado a Macri en la elección general porque ahora tienen preocupación ante las definiciones.